¿Qué es el esfuerzo que no se ve? Es donde toda la basura y todo el arrastre llega a la bahía y estamos dañando la gallina de los huevos de oro que es la bahía de Santa Lucía. Todos vivimos del turismo. Aquí está mi amiga Toñita que nos acompaña. Además yo la quiero mucho a Toñita desde hace muchos años. Para que pueda ya vender en el mercado central pues necesita la gente tener dinero. Para tener dinero necesita tener empleo y el empleo en Acapulco se da por los miles de visitantes nacionales y extranjeros que recibimos durante todo el año. Por eso tenemos que cuidar todos esta gran bahía de Santa Lucía. Y yo quiero comentarles que con el trabajo de saneamiento básico hemos recolectado, vamos a recolectar durante el año alrededor de 5 mil toneladas, 2 mil toneladas de basura. Porque es muy importante decirles que si no estamos limpiando cotidianamente los canales pluviales, en las lluvias todo va a llegar a la bahía de Santa Lucía, a la bahía de Acapulco, como ya lo he venido repitiendo. También quiero decirles a ustedes que tenemos que tomar conciencia, tenemos que decirle a nuestros hijos, tenemos que decirle a los vecinos que no tiren la basura en los canales pluviales. Aquí hay una mala costumbre y es un asunto también de educación, que agarran la basura y la tiran en el canal pensando que nadie los va a ver. Pero no solamente tiran la basura, tiran los colchones, tiran la ropa sucia, tiran la estufa ya dañada, tiran el refrigerador, tiran hasta el marido cuando lleva medio pedo, también lo tiran ahí. Y eso finalmente, eso no les causó ningún disgusto a algunas jefas que están por aquí. Pero finalmente, ya hablando en serio con la basura, pues obviamente insisto, si no hacemos la parte que nos corresponde, estamos dañando nuestra fuente de ingresos.